Buenas noches a todos. Primero y principal, quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes. Cada vez que se convoca a una reunión, a un evento partidario, realmente lograr que la gente llegue hasta acá es un logro importante. Así que nos sentimos muy orgullosos de que estén acá compartiendo este momento tan importante para nosotros. Muchas gracias a los compañeros nuestros del equipo de Juntos, a Rodrigo Nieder, a todo el resto de los participantes que se encuentran acá, cada uno representando a distintos lugares de la sociedad. Y bueno, estamos felices porque para nosotros este momento es muy especial. Como coalición cívica venimos trabajando desde hace mucho tiempo hay mucha gente que sabe respecto de esto, que la coalición en Salto trabaja desde el año 2002, donde en ese momento hubo una gesta muy importante en donde participaron nuestra querida Susana Lafalse, nuestra querida Mirta Saboya, Claudio Fabergiotti, que fueron los iniciadores de toda esta revolución en ese momento y que nos trajo hasta hoy en día. La coalición cívica viene trabajando desde hace mucho tiempo, en forma constante, incansable, en forma silenciosa muchas veces. Hemos pasado muchísimos momentos difíciles de desafíos, de decepciones, de alianzas, de desacuerdos, de acuerdos. Un montón de oportunidades que tuvimos para crecer, para crecer como equipo, para crecer como seres humanos. Siempre con los mismos objetivos, pensar en tener un salto mejor. Siempre enarbolando las banderas y los principios de la coalición cívica que son vivir bajo una república democrática y tener los valores como el trabajo, y la dignidad, y el esfuerzo, y la honestidad presentes. Y el no a la corrupción. Hoy estamos felices de que cada vez más somos un grupo amplio. Tenemos la gran suerte de que la gente se suma, nos llama, nos convoca, y que estamos y se suma al equipo de trabajo. Ya no somos un grupo de personas, somos un equipo de trabajo siempre con los mismos valores y con esfuerzo y sacrificio, llegamos hasta donde estamos hoy. Aparte no somos un equipo improvisado. La gente que hoy está acá y que compone a la coalición, ha tenido y ha sido parte de gobierno, ha sido gobierno municipal. Y eso es un montón, es mucho, es gente con experiencia, es gente que aporta, que sabe de lo que habla. Y a eso también le sumamos que hay muchas personas que tal vez hoy no estén aquí presentes, pero que aportan voluntariamente con sus ideas porque siguen pensando en un salto distinto, como lo hacemos nosotros. Así que gracias a todos por estar acá. Para nosotros es un orgullo que este momento sea un momento dedicado a la presentación de un precandidato a intendente. Una persona, bueno, que le tenemos por supuesto muchísimo afecto y cariño. Y que también, además de ser un precandidato, es un ser humano excepcional. Además, aparte de Ricardo, tenemos a un nuevo integrante de la coalición cívica que llegó a nosotros con las mismas ganas que cada uno de nosotros iniciamos este camino y que es un aporte valiosísimo para nosotros. Que es Sergio Fittipaldi. Antes de pasar a las palabras de Sergio, quiero decirles y convocarlos a que las próximas elecciones sea para cada uno de nosotros una elección distinta. Es un momento histórico distinto. Estamos frente a un momento decisivo de nuestro país. Cada ciudadano argentino que vota tiene que tener un voto a conciencia. Estamos parados en un precipicio en este momento y necesitamos que nuestra Argentina salga adelante. Ya no se puede votar con otro motivo más que no sea pensar en el futuro nuestro y de nuestros hijos y de nuestros nietos. Porque para cambiar el rumbo de Argentina no se puede utilizar una magia que no existe, sino realmente un trabajo arduo y con mucho esfuerzo. Bueno, esta nueva etapa que va a comenzar después de la elección del candidato tiene que ser completamente distinta. Tiene que terminar con el kirchnerismo, tiene que terminar con un gobierno que no funciona, con un oficialismo que está llevando a la Argentina al derrumbe, al derrumbe cultural, al derrumbe de valores, más allá del derrumbe económico. Así que los invito a que la próxima elección sea la elección del cambio total hacia una nueva Argentina. Los dejo con la palabra de Sergio. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Gracias a todos. Y estaba hasta este momento ejerciendo mi función de abuelo. Cuando en algún momento hablé de vocación de servicio a lo largo de mi vida, yo sabía que cuando yo me jubilara no iba a terminar la cosa yéndome a mi casa y quedándome tranquilo. Así es que cuando me puse en contacto con la gente de este grupo político, me sentí identificado con ellos, son gente a las cuales conozco, a las cuales uno conoce qué es lo que hacen día a día, somos gente de laburo. Y quise integrarme al equipo y ellos me abrieron la puerta. Entonces, de la misma forma y tratando de volcar lo que a lo largo de mi vida pude recoger, seguramente voy a volcar para usarlo en bien de la comunidad. Y si somos electos y tenemos la posibilidad de ejercerlo, vamos a estar ahí para el bien de nuestro, de nuestras familias y de toda la sociedad de Salto. Desde ya, muchísimas gracias. Y otra cosa que quiero realzar, por último termino y los dejo en las palabras de nuestro líder. Es el único grupo de Salto de política que vi que, tanto en situaciones adversas como en favorables, siguen trabajando para la gente, junto a la gente, y de una forma muy sumisa, muy austera, pero estando siempre ahí, al lado de todos. No tengo nada más que decirles, los dejo en la palabra de Elías. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Fiti, como lo conocemos nosotros. Muchas gracias a todos por venir nuevamente. Es muy lindo ver tantos amigos, conocidos, compañeros de ruta de este espacio, la Coalición Cívica ARI. Un espacio que en Salto tiene una historia rica. Recordemos que allá por el año 2003 al año 2007 fuimos gobierno, le dimos a Salto un gobierno municipal, un muy buen gobierno municipal. Que en ese momento estuvo encabezado por el doctor Edgardo Burgos. Después de esa gestión, toda la gente que formó parte del gobierno, concejales y amigos y militantes, seguimos trabajando y militando en este espacio hasta llegar al día de hoy. Pero ya no desde un rol ejecutivo, sino hemos tenido la dicha de poder tener representación de forma permanente en el Consejo Deliberante, a través de una banca en el Consejo Deliberante. Con distintos concejales. Hoy en día, bueno, tenemos a Raúl López Rondó como concejal, a Mónica Pereira y a quien les habla. Y siempre en el recorrido que hemos desarrollado con todas estas personas que vienen de la gestión y otros que se han agregado, con los cuales hemos conformado un gran equipo, porque tienen experiencia y tienen conocimiento para volcar en una gestión. Siempre hemos mantenido bien alta la bandera de nuestros principios que son, los principios de la coalición cívica, que son no robar, no mentir, no utilizar a los pobres, no utilizar al otro. Defender la República y la división de poderes y luchar contra la corrupción. Por supuesto que no es fácil mantener una conducta y mantener siempre tan alto estos valores. Nos ha tocado trabajar en momentos muy adversos, pero nunca claudicamos en defender lo que nos parece que está bien y rechazar aquello que nos parece que está mal. Nos ha tocado inclusive votar en soledad en el Consejo Deliberante, porque sostuvimos hasta el último minuto que si algo estaba mal no nos íbamos a dejar llevar por algún principio demagógico y aprovecharnos de eso diciendo que como bueno, la gente lo que quiere es que determinada obra o cosa se haga más allá de que no se esté haciendo bien que se haga. No, no podemos siempre estar pensando de que las cosas se pueden hacer bien o mal. y da lo mismo. Las cosas hay que hacerlas bien. Sucede que nos tienen acostumbrados, sobre todo acá en nuestro distrito, a de que parece que siempre hay una sola forma de hacer las cosas y si no se hace como el Ejecutivo quiere, a pesar de que a veces no se cumplen con las normas, no se puede hacer de otra manera. Y nos ponen siempre en la disyuntiva de tener que optar o nos oponemos a que se haga mal o admitimos que se haga con tal de que ningún ciudadano de Salto piense de que uno se está oponiendo a la obra. No, lo que uno se está oponiendo es a que las cosas se hagan mal, no a que las cosas se hagan. Hay que hacerlas, pero hacerlas bien. Por eso, después de lo que estoy diciendo, quiero decirle que nosotros siempre fuimos una fuerza coherente porque sostuvimos siempre nuestros valores, a pesar de las adversidades. Pero no por eso hemos dejado de presentar proyectos y propuestas en todos estos años que hemos sido oposición en el gobierno. Proyectos para acompañar y para reforzar la gestión municipal. Hemos acompañado a la gestión cuando esta gestión ha propuesto alguna cosa que está bien, como no, por supuesto. Pero también hemos presentado propuestos alternativos, proyectos alternativos. Sucede que sistemáticamente y recurrentemente en el Consejo Liberante cuando presentamos las propuestas y los proyectos, se forma un expediente y automáticamente se manda a las áreas a un cajón de algún escritorio por orden del Ejecutivo Municipal para que dichos proyectos no tengan visibilidad. Y después, como seguramente habrán escuchado en algunos discursos o en algunas conferencias de prensa, se habla de que la oposición no tiene propuestas y de que lo único que hacemos es poner palos en la rueda, cuando no es así. Está demostrado de que no es así. Cientos de proyectos presentados, aunque no tengan visibilidad. Tengo que ser sincero, en estas últimas semanas hemos tenido la dicha de que uno de los tantos proyectos que hemos presentado, este que fue presentado en conjunto con nuestros veteranos de Malvinas de Salto. Tuvimos la suerte de que haya sido tratado y haya sido aprobado, como fue la creación del Parque Héroes de Malvinas y un memorial sobre la Costanera. Y eso fue porque, como dije, como fue un proyecto en conjunto con nuestros veteranos, ellos se encargaron de caminar la municipalidad y de pedirle a la municipalidad y presionar para que eso se trate y por supuesto, cómo decirle que no a nuestros veteranos. Así que por mérito de ellos, no a nuestros, ese proyecto fue tratado y aprobado. Hay muchísimos otros proyectos. Podríamos enumerar dos o tres ahora. Tenemos la idea de hacer un parque, o el proyecto que está presentado como ordenanza de hacer un parque a Pancho Sierra en lo que es el ex basural al lado del cementerio, que ahí está durmiendo. Trabajar sobre la Costanera, sobre un espacio joven, un espacio de recreación, un espacio de esparcimiento, un espacio tratado, sobre el río Salto, sobre los hitos históricos como el molino quemado y el salto de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Proyectos sobre alguna localidad. Que ya lo iremos mostrando en nuestro transitar porque van a ser parte de los proyectos que vamos a llevar adelante cuando seamos gestión. La Colegio Cibacari siempre ha sido un partido abierto. Por eso es que hoy nos encontramos con personas nuevas y otros que se han venido incorporando durante todos estos años que nos han ayudado a conformar un gran grupo y un gran equipo. Y hoy creemos que ese equipo, ese grupo, está preparado para gobernar Salto y es por eso que nos estamos lanzando para eso. También es un partido pluralista. Estamos dentro de un frente, el Frente Juntos, que está conformado por muchos partidos. Donde la coalición cívica siempre bregó por el diálogo, por el consenso y por la unidad. A veces esto no se logra. No le tengamos miedo. Por suerte nuestra democracia nos da herramientas, como ahora que tenemos las PASO, para dirimir este tipo de cosas. Pero después de las PASO, no cabe duda de que todos seguiremos trabajando para un mismo objetivo. Un objetivo en común y que por estos días es llegar a la presidencia de la Nación, a la Gobernación y a hasta en el municipio. Llegar al municipio significa que a través del voto popular, de las urnas, nos van a dar un poder. Y quiero decirles que ese poder lo queremos aplicar con la autoridad. Autoridad que la queremos ganar con el respeto de la gente y de los ciudadanos, haciendo lo que decimos, cumpliendo con lo que predicamos. Y no tener un gobierno autócrata, como nos toca hoy, que nos maneja con el yugo y que cuando criticamos o le marcamos algo que nos parece que está mal, nos ganamos una descalificación, un insulto, un destrato. E inclusive, en alguna conferencia de prensa, una fuerte crítica y un escrache, como nos ha tocado vivir. Es decir, eso no es lo que queremos, eso es lo que queremos cambiar. Y en ese sentido, también queremos democratizar el Palacio Municipal, queremos democratizar la municipalidad. Queremos que los empleados municipales y todas aquellas personas que de una manera u otra cobran alguna remuneración de la municipalidad y que dependen económicamente de la municipalidad, tengan libertad de expresión, tengan libertad de pensamiento y tengan libertad de acción, cosa que no ocurre por estos momentos porque cuando no se hace lo que el gran jefe pide, sobre todo si es un acto político donde hay que ir o a supervisar una elección y no se cumple, corren el riesgo de recibir un escarmiento, quitándole las horas extras, algún beneficio, y muchas veces hasta confinándolo o desterrándolo a alguna área distinta a la que están trabajando. Como para dar un escarmiento al resto de los empleados y de esa manera poder disciplinar. Con eso tenemos que terminar, con eso vamos a terminar. En ese mismo sentido, vamos a seguir trabajando con las instituciones intermedias de nuestra ciudad. La vamos a respetar, la vamos a acompañar y las vamos a ayudar. No las vamos a usar políticamente, no les vamos a sacar ventaja. Si nos piden cuatro, no les vamos a ofrecer dos. Diciendo que no tenemos recursos, pero después al privado le damos cuatro. Vamos a trabajar con las instituciones intermedias, sobre todo vamos a apoyar más que nunca a aquellas instituciones que cumplen un rol social y desempeñan una función que no desempeña el municipio. Tenemos instituciones que cumplen roles que deberían ser cumplidos por el Estado municipal, provincial o nacional y no es cumplido. Hablemos de nuestros niños que tienen problemas en sus casas, que están judicializados y que son de una forma u otra albergados en un hogar donde se les da cariño, calidez humana, educación, salud y se los acobija. Tenemos instituciones que cuidan a nuestros abuelos, a nuestros viejos, dándole un hogar, acompañándolos en los últimos años de su vida para que sean felices y tengan vida social. Tenemos instituciones que acompañan a nuestros jóvenes que están atravesados por el flagelo de la droga y que se los acompañe y se los trata de sacar adelante. El flagelo de la droga, tema del que prácticamente no se habla en nuestra comunidad, quién sabe por qué. Por último, quiero decirles que todos nosotros, todo nuestro equipo, todo nuestro equipo, toda la coalición cívica está compuesta por gente de trabajo, como ustedes. Somos gente de trabajo, profesionales, comerciantes, obreros, que fuimos formados en el estudio o en la permanente capacitación laboral. No somos profesionales de la política, no venimos a servirnos de la política. Vamos a seguir trabajando en el sector privado y vamos a seguir trabajando en política como lo estamos haciendo ahora. Por eso vamos a saber entenderlos, porque tenemos los mismos problemas y las mismas penas que están sufriendo ustedes y las tenemos nosotros. No estamos en una zona de confort, en el poder, viviendo de la política como nos pasa con algunos personajes que tenemos en nuestra ciudad, que hace décadas que viven de la política e inclusive hay otros que han nacido en la política y nunca salieron de ahí y viven del Estado desde toda la vida, en esa zona de confort que no les trae ningún tipo de problema porque saben que a fin de mes tienen una remuneración suficiente como para afrontar todo tipo de problemas. Y desde ahí a veces se le pide a la comunidad, se le piden a los ciudadanos, nos piden a nosotros que seamos considerados, que nos ajustemos, que hagamos un esfuerzo. ¿Qué saben ellos de hacer un esfuerzo? ¿Qué saben ellos de no llegar a fin de mes con un sueldo o de no poderle cumplir un sueño a un hijo porque no nos alcanza el dinero? ¿Qué saben si nunca estuvieron en el sector privado trabajando? ¿Le da lo mismo aumentar una tasa de un 80% que un 20%? Si ellos la van a poder pagar igual. ¿Pero qué saben lo que siente una persona cuando aparece por debajo de la puerta una tasa municipal con un 80% de aumento sabiendo que hay que afrontarla con el mismo sueldo que tuvimos cobrando a fin de mes? Por lo tanto, creemos que no nos merecemos lo que estamos viviendo. Creemos que tenemos que ir por una propuesta superadora. Esa propuesta superadora es el Frente Juntos. Juntos lo haremos. Juntos tenemos que hacerlo. Juntos debemos hacerlo. por nuestra comunidad, por nuestro pueblo y por nuestro querido Salto. Muchísimas gracias.